Hola a todos, mi nombre es Lucía, soy ex alumna de la Facultad de Informática en la cual hace aproximadamente seis años me recibí mediante una tesis de grado en la cual el tema abordado fue la accesibilidad. ¿Por qué elegí el tema? La verdad que me interesó desde el primer momento en el que me lo sugirieron, pero a medida que fui involucrándome mediante las primeras investigaciones, entrevistas a posibles usuarios finales o personas idóneas en el tema, se tornó mucho más interesante. Además sabiendo que tenía como objetivo brindar un prototipo o herramienta que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida a la hora de transitar por la ciudad para llevar a cabo distintas actividades cotidianas. No quiero dejar de mencionar que fue un trabajo que requirió de mucha dedicación y esfuerzo porque al tratarse de un tema que afecta a una porción más pequeña de la sociedad, a veces no es tratado con la prioridad ni la importancia que debería tener. Y los responsables de garantizar accesibilidad en espacios públicos suelen molestarse cuando se les piden respuestas de por qué algunos de los espacios públicos no cuentan con accesibilidad para todos. Bien, el trabajo final consistió en una aplicación móvil la cual mostraba al iniciar el mapa de la ciudad de La Plata con distintos marcadores diferenciados por color, los cuales hacían referencia al grado de accesibilidad con el que contaban esos lugares. También se podían distinguir los espacios reservados para estacionar, para poder agregar nuevos lugares, calificar existentes, reportar irregularidades o realizar algún comentario, el usuario debía identificarse en la aplicación. También se creó un backend con el objetivo principal de verificar y validar la información que era ingresada mediante la aplicación móvil para garantizar que la misma sea fehaciente. Como experiencia personal, destaco varios aspectos positivos, como por ejemplo, aprendizaje en nuevas tecnologías, profundización en la problemática de la accesibilidad y, bueno, el logro o la satisfacción de poder asistir a las personas con movilidad reducida mediante este prototipo o herramienta. Como para cerrar, una vez concluido el trabajo, se me ocurrió que claramente puede ser aplicado a otras problemáticas, como por ejemplo, lugares para salir a comer o para comprar productos libres de gluten. Esto no fue el grado al azar, soy intolerante al gluten y por eso fue la asociación inmediata. Bueno, nada más. Les mando un beso a todos.